Hola, mi nombre es Diego Peña y me encuentro desde algún lugar de Medellín. Voy a preguntarle a la gente por qué con Antioqueño la feria sí es feria. José Miguel, ¿cómo estás? Hola caballero, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien. José Miguel, ¿por qué con Antioqueño la feria sí es feria? Porque estamos con los silleteros, porque compartimos en familia, porque compartimos con amigos, porque es la época más esperada acá en Medellín. Rex, ¿por qué con Antioqueño la feria sí es feria? José Miguel, ¿por qué con Antioqueño la feria sí es feria? Porque los antioqueños son muy amigables, muy amables con las personas, atienden muy bien al turismo. Todos están de acuerdo, porque con Antioqueño la feria sí es feria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.